Somos Pasión Tricolor Estamos haciendo un sorteo, nuestra fanpage De un pack de 12 vinos Rosés El sabor natural del vino que se va el día viernes Con quien recibimos para brindar por el primer puesto Por este nuevo triunfo de nacional Al cabeza Sebastián Rodríguez en Pasión Tricolor Seba, bienvenido, ¿cómo andás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, bien, contentos, estamos todos los bolsos Sebastián Por esta racha de 6 triunfos consecutivos El primer puesto A pesar de tener 2 encuentros menos Imagino que eso da confianza Tranquilidad para seguir trabajando Y mejorando Pero bueno, se sabe Desde ustedes, los jugadores, el cuerpo técnico Que no hay respiro porque no hay que aflojar Porque se vienen finales, ¿no? Sí, la verdad que bueno, personal primero Muy contento y muy feliz que me haya vuelto A tocar participar y que haya sido con victoria Y en el grupo sí, estamos muy contentos Y con mucha confianza nosotros mismos Que a pesar de tener 2 partidos menos Ya no encontramos la primera posición Y creo que es el camino que debemos de seguir Bueno, cuando Lazarte te comunica que vas a ser titular Dijiste, bueno Se me dio, es mi chance, ¿no? Porque la estabas esperando, ¿no? Hacía mucho tiempo que no jugabas 90 minutos Sí, la verdad que me puse muy contento Cuando Martín me lo comunicó Y sabía que tenía una oportunidad De mostrarle a Martín Que estoy preparado para jugar A pesar de que él me comunicó Que no iba a ser en mi posición Que era otra que ya habíamos probado Que estaba con confianza Que confiaba en mí Y creo que salió un buen partido Vos sabés que en la previa del partido Seba Con el Tatán Sebastián Mera Con Julio Cifuentes Que estuvo en el comentario también Entramos en ese debate ¿De qué va a jugar el cabeza Rodríguez? Porque ante la ausencia de viudez con Chagas Y el ingreso tuyo Que sos un volante Bueno, en lo personal Pensé que te ibas a volcar Más como volante izquierda Con el mama de tapón Y el colo más a la derecha Pero bueno, Tatán decía No, para mí iba a jugar Detrás del 9 ahí de enganche Y ni bien empezó el partido Te vimos ahí Haciendo las veces de enlace Las veces de Martín Liguera Sí, exacto Lo que decís tú también Fue una posibilidad que se manejó Según como estuviera el partido Habíamos pensado también En pasar en tres volantes Con el mama de tapón Y el colo por derecha Pero eso según como pasaban los minutos Y como nos encontramos bien El equipo dominó la pelota Y es verdad que nos mató En esta profundidad Como dijiste Pero también porque Liverpool Paró dos líneas de cuatro Muy cerca del arco de ellos En los primeros minutos Se hacía difícil llegar Pero está Teníamos el partido controlado Sí, yo creo que en el primer tiempo Si bien la más clara no la tuvo Liverpool Porque el Coco Conde Nos salvó de un par Sobre todo ese cabezazo Que sacó del ángulo Y un tiro de Rodales Que tapó bien arriba Dominamos territorio y pelota Pero me imagino que eso se habló En el entretiempo Porque si bien Los rodeábamos en el área Estaban bien parados ellos Tirábamos centros Tratamos de desbordar Pero los dos zagueros Rechazaron bien cada pelota No pudimos generar En mucha situación De riesgo Riesgo Sí, en el entretiempo Había que estar atento Que a pesar de haberlo dominado Estos equipos A la contra te pueden sacar algo Lo único que hacían Era dejar dos hombres arriba Pero que teníamos que seguir insistiendo Porque también es muy difícil Aguantarnos en este momento Como está el equipo de nosotros 90 minutos metidos ahí atrás En algún momento el gol va a llegar Y siempre ahí después se abre el partido Seba Tatán Te habla todo bien Sobre lo que decía Javi De que estábamos dudando Si ibas a entrar contra la izquierda Más suelto Un estilo de enganche ¿Cómo te sentís más cómodo? ¿Sentís que te limita un poco Estar volcado contra una punta? ¿O preferís arrancar de afuera hacia adentro? ¿Qué es lo que te gusta más? Si te van a elegir No Primero la verdad Justo sobre la posición del otro día Yo sinceramente pensé Que me iba a encontrar un poco Un poco más incómodo Al jugar de espalda al arco Pero cuando Martín me dio libertad De que cuando teníamos la pelota Podía bajar a buscarla A ver hacia una banda Me sentí cómodo Y no tuve ningún tipo de problema En hacerlo ahí Así que o sea Me sentí cómodo Claro Igual vos en cabeza Te sentís A ver En Liverpool Donde también te destacaste Te sentís más cómodo por ahí Con un 5 posicional Y vos más liberado En la función de doble 5 ¿No? Sí, sí Sí, exacto Como terminaste jugando el partido ¿No? Claro Como terminé el partido Ya con más confianza Con más minutos encima Cuando el jugador se siente mejor El doble 5 Mi posición natural Claro Pero está Sí, sí Lo vimos cuando entró Liguera Y el Romero pasó al lateral derecho Vos te posicionaste En esa zona del campo Y nosotros Nos dimos cuenta Bueno El viernes hablamos con Martín Lazarte ¿No? Y en la charla que tuvimos En el intercambio De opiniones También con el técnico Que es muy abierto a escuchar Este Lo que por ahí Uno puede pensar Le decíamos ¿No? Que por momentos Cuando mejor vemos Hemos visto a Nacional No solamente el uruguayo especial Que ganamos Sino en este comienzo Ha sido Cuando ha jugado Liguera Y Sebastián Rodríguez Juntos ¿No? Porque se entienden muy bien Porque Nacional Ahí gana Por ahí En volumen de juego En posesión de pelota Por ahí claro Arriesgas en no tener Tanta marca Pero hemos visto Como cuando estás vos Con Liguera Hay otro fútbol En el campo de juego Sí la verdad O sea En esa parte Opino lo mismo Cuando me ha tocado entrar Y ya está con Martín En cancha Nos entendemos muy bien Obviamente Martín Es un jugador Que ya todos sabemos La clase que tiene Y tenemos más o menos La misma manera de pensar De jugar un toque Saber cuándo Cuándo hay que ir más rápido Y cuándo hay que darle una pausa Y es verdad que ahí Nacional Gana Gana mucho más en fútbol Y puede ser Por momentos Que se pierda un poco Marca tal vez Se va ¿Cuánto se disputan Los tiros libres ahí? Porque está vos Está Biudés Está Liguera Está Lozano ¿Se agarran a las piñas Todas las prácticas A ver quién le pega? Y más o menos No llegamos a las piñas Todavía más o menos Bueno pero Vas a tener que meter La pechera ahora Para ganar un tiro libre ¿Qué cabeza? No Ahora va Estamos bien Ya más o menos Lo tenemos claro Si es un poco de lejos Va a Lozano Va a Brian Y si está más cerca del área Bueno ahí Hablamos entre Martín Bueno Tava también Si están canchas Pero no no Somos todos Buenos compañeros Y en este momento El que se tenga más confianza Es el que tiene el apoyo De cualquiera de los otros Para que patee No más Vi que tenés también Cada vez que te hemos visto jugar Bueno Sos de usar las dos piernas Porque Si bien Bueno Tenés La pierna hábil Pero te he visto jugar Sin problemas Rematando de zurda Como rematando de derecha ¿Eso se entrena? Si Si O sea por suerte Ahora Pasados los años Le he empezado a mejorar Yo tuve un técnico Un mes en Danullo Que me empezó a exigir Que bueno Que un cinco Tenía que jugar Con las dos piernas Y de ahí me exigía Algunas prácticas Solo intentar entrenar Con la zurda Y ahí fue que Fui mejorando Por suerte Cabeza Rodríguez ¿Es derecho o zurdo? Si Derecho 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 No porque vos sabés Que en algún momento En un momento De No en serio Es un halago Que te hagan esa pregunta No Por eso No la verdad que Estoy más contento No por eso Pero vos sabés Cabeza que No vos sabés Que es derecho Además el martes Afuera me peleaste Con que era zurdo El martes afuera En la puerta a la radio Me peleaste Moreira Me quité el zurdo Yo te dije No por derecha Sabés que Cabeza no es derecho Es ambidiestro Está arreglada No bueno Vos sabés que En un momento Me generó la duda Porque te he visto Manejar los dos perfiles También Levantar centros De zurda también Y de derecha Que me generó la duda Y eso No es O sea No es común Verlo en todos los jugadores Que te confundas De si es uno de derecho O zurdo ¿No? Si si Eso De verdad Si por suerte Lo que te dije anteriormente Lograbo mejorar En estos años Y me tengo confianza Si tengo que tirar un centro Tiro al arco Bueno dar un pase Simplemente con la Con la zurda Tranquilo Seba ¿Cómo estás? Gonzalo Te saluda Todo tranqui Buenas tardes ¿Cómo estás? Todo bien Por suerte Bueno Se viene River Plate Próximo rival Del día miércoles ¿Qué partido Pensás que Que se va a dar ¿No? Si Bueno la verdad Hoy fue una práctica Sinceramente de recuperación A partir de mañana Vamos a planear Modificar el partido Cómo lo vamos a A enfrentar Si es difícil Porque bueno River ha tenido Ahora el cambio de técnico Y eso Y siempre cuando cambia el técnico No es la misma manera De jugar Como arrancaron el campeonato Y los jugadores No tienen la misma disposición Así que recién mañana Vamos a A ver qué nos dice Martín Para encarar el partido Seba Cecilia te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Te pregunto por lo siguiente En el medio campo nacional Si bien En algún momento Se hablaba de que Estaba súper poblado Me parece que Todos los volantes Que tiene el tricolor Son bastante diferentes ¿No? Lo veo a Porras y a Y a Nismendi Un poco más posicionales Al Colo más de marca A Bosa Te veo un poco más mixto ¿Con quién te sentís Más cómodo Si tenés que jugar De doble cinco Con los compañeros Que tenés hoy En nacional? Si O sea Es lo que se decía Súper poblado Pero también opino lo mismo Si te pones a pensar Somos todos Bastante características Diferentes Y la verdad La verdad Sentirte cómodo No es por Por no elegir un compañero Sino que te sentís Como Con la gran mayoría Por lo que decís tú Al ser diferente característica Simplemente con Con uno u otro Tenés que cambiar A alguna forma O saber que te podés ir Más o menos Pero cómo te sentís Con todo Por lo que dijiste tú Porque tenemos Diferentes características Con alguno de repente Más posicional Más Pensando no tanto en nombres Sino más bien En características futbolísticas Porque vos sos de Trasladarte más Digamos Si, si Puede ser también Pero hay varios entrenamientos Que me ha tocado compartir Con el colo Y simplemente no hablamos De cuando él va Que él es más de ir Y sorprende mucho Cuando llega al área Yo me quedo más posicional Como ya lo he hecho En selecciones juveniles Guaigo Y también me he entendido bien Con él Así que Como te digo Es cuestión de hablarse Con el que esté en ese momento Bueno pero ahora Algo positivo para vos Sebastián Es que el técnico También te Dentro de esa mitad Más opciones Sí, eso creo yo Que es positivo Para mí en lo personal Y para el equipo Que los jugadores que estemos Ya sea para jugar al nacional Siempre y cuando Lo podamos hacer bien Jugar en diferentes posiciones Y siempre sea Para apoyar al equipo Y sumar de donde nos toque Cabeza con la mente Nacional Porque se habló La semana pasada De una posibilidad De que el De que Internacional De Porto Alegre Te quería Nosotros Bueno Acudimos Yo sé que Gonzalo Habló contigo Si yo Le dijiste No sé nada Pero bueno A veces Surgen esas noticias Y debe ser Complicado Tratar de concentrarte Y que no te perturben En tu caso ¿Cómo lo tomaste? Sí, no Yo la verdad Como le dije a Gonzalo No sabía nada Y tampoco quise preguntar Me intenté mantener al margen Porque intento entrenar al máximo Para lograr una oportunidad Y demostrar que soy para jugar Como así lo hice el otro día Y ahora sigo entrenando Para intentar jugar con River Ya de los otros temas Dejo que se encargue la gente Que se tiene que encargar Si es que fue así Y si no fue así Tampoco Tampoco ando preguntando En este momento La verdad Sí, nosotros Por lo menos El presidente Nacional Nos dijo que claro Que no solo No había llegado oferta Sino que Que todos los periodos Hoy están cerrados ¿No? Entonces Desde ese punto de vista Pero bueno También habla de las claras De que sos un jugador Que bueno Que te tienen bien visto No solamente Los bolsos Te tenemos bien visto Sino que Que en el exterior Así que Que bueno Que se dará esa oportunidad En algún momento Cabeza Pero bueno Me imagino que hoy La idea tuya Es tener más minutos Ser Nacional Triunfar acá En el bolso Y bueno Ir por la gloria ¿No? Sí, eso lo deja tranquilo Uno De que Los minutos que les toca Al menos lo está haciendo bien Si hay otros equipos Que les interesa Pero sí es verdad Que yo Como ya lo he dicho anteriormente Como hincha nacional Y como recién llegué Quiero seguir teniendo minutos En Nacional Para seguir jugando Demostrando Y volver a ganar Otro campeonato ¿No? Yo ahora mi objetivo Es que ahora Cuando llegue junio Hayamos ganado este campeonato Y que hayamos pasado en la copa Ya después si tiene que pasar algo Pasará Y si no Seguiré muy feliz en Nacional Hasta 2018 Tenés contrato ¿No? Sí, hasta diciembre de 2018 Así que Que bueno Ojalá que te podamos disfrutar mucho Queríamos Ver más en cancha ¿No? Evidentemente siempre Antes de cada partido Cada hincha Tiene su preferido Su esquema futbolístico Al igual que el técnico Pero bueno Algo que sí Que notamos en este Nacional Sebastián Es que todos los hinchas Estamos confiados Con todos los jugadores Que tenemos ¿No? Digo Porque Más allá de quien juegue Porque hay titulares y suplentes Lógicamente juegan once Pero más allá de quien juegue Estamos tranquilos Que el que no le toca Va a apoyar al compañero Y que cuando le toque Va a hacer lo mejor posible Y va a rendir Como está pasando ¿No? Jugadores que por ahí No son titulares Vienen desde el banco Y se terminan destacando Y dándonos el triunfo Sí, yo creo que eso Ha quedado demostrado Hay jugadores que en partido Son titulares Y entra el suplente Y termina salvando al equipo Otros partidos Hay jugadores que no están convocados Y a la otra fecha De repente están convocados Y entran y son López Los que salvan O ayudan al equipo A conseguir el objetivo Creo que eso habla muy bien De nosotros Que no somos un plantel Más bien diría yo Que somos un gran grupo De compañeros Y por eso hoy estamos Como estamos Bueno, eso es muy bueno Y lo hemos notado Nosotros en cada viaje Que es así Se lo nota Un equipo solidario Y aparte En charlas fuera de micrófono Con jugadores importantes Del plantel Nos han dicho Acá no hay caras largas Cuando alguien No le toca jugar Apoya al compañero Y eso es fundamental Te pregunto Cómo fue hoy La vuelta a los céspedes Después De bueno Del accidente Que pasó con Polenta Y el colo Romero Qué mala liga La del colo Se dieron el alta Creo que al mediodía O en la mañana Obviamente estaba en la casa Así que está Una vuelta tranquila Se habló un poquito del tema Alguna risa obviamente salió Pero está Esperando que se recupere pronto Y que pueda estar con nosotros Le habrán dicho al capitán Capi Por favor No festeje más Con las piernas para arriba No, no Ya arreglamos Que cuando vamos a festejar No vamos a festejar con él Festeja solo Lo aislaron al Capi Qué grande Polenta Bueno la verdad que Estamos muy contentos Sebastián Y bueno Se viene River Como ya dijimos Bueno mañana lo van a preparar El partido No hay partido fácil Pero hablando del escenario Porque obviamente Nos clausuraron en el parque Y ahí en el parque Todos nos sentimos Más que cómodo En nuestra casa Los hinchas Lo que significa Ustedes los jugadores Lo han manifestado En cada entrevista Que bueno Se sienten Mucho mejor jugando en el parque Y bueno Tuvimos que salir Del parque central Tenemos que salir En estos dos partidos Que jugamos No se puede jugar en el estadio Y bueno Y nos decía el presidente nacional Que con el cuerpo técnico Y ustedes los jugadores Resolvieron que sean el Viera Por un tema futbolístico Ahí entendieron todos Que era el mejor escenario Para jugar Este Por qué No sé si participaste en la decisión Si fue algo que se habló En el grupo Sí Bueno primero la verdad Que fue una lástima La sanción del parque Porque nosotros Ya sabemos los fuertes Somos ahí Y así como lo sabemos nosotros Lo saben los demás Pero en su momento Nadie de nosotros Salía a hablar nada Ni nos parece correcto Nosotros creo que Como hasta el día de hoy Nos toca hablar en la cancha Y decidimos el Viera Porque sabemos Que el Viera Es un estadio Que siempre está bien Tiene buen piso para jugar Y decidimos salir ahí Y hacer lo que hicimos ayer Ganar y hablar Adentro de la cancha Que es lo que nos corresponde Seba bueno El 5 de abril Está previsto que se juegue El clásico Me imagino que Ya se empieza a palpitar ¿No? Y por qué no Tal vez meter Tu primer gol clásico ¿No? Sí La verdad Yo como Va a ser mi primera vez Porque el clásico Del campeonato pasado No se pudo jugar Y eso me angustió bastante Así que espero Que ahora este clásico Se pueda jugar Obviamente Si me toca estarlo Voy a vivir con mucha ilusión Y deseando tener minutos Sabemos que sos muy hincha De nacional Desde chiquito Sebastián Que está cumpliendo Un sueño de jugar En el decano Sabemos que tenés También familia muy bolsa Y es este Es el sueño Que uno tiene de niño ¿No? Bueno Todos nosotros acá Como hincha Cuando éramos niños Jugábamos a ser jugadores Y a jugar un clásico ¿No? Y bueno Lo tenés ahí A la vuelta de la esquina Me imagino que también Algo que hay que Que bueno Que moderar es la ansiedad ¿No? Sobre todo hablando Con los más experientes Para que te transmitan Esa tranquilidad ¿No? Sí, sí Es algo que Como yo vivo Hay que vivirlo O sea Ansiedad Pero la ansiedad justa ¿No? Para llegar al partido Bueno concentrado Y sabiendo que hay que Dar el máximo Pero nunca hay que Pasarse de roja Porque es un partido De alta intensidad Que después se puede Determinar cuando una mala pasada Bueno Vamos con fe ¿No? Está bien el grupo Está bien en este nacional Y bueno Y si bien hay cosas Por mejorar Que me imagino que Con el técnico Y todos los compañeros Hablan partido a partido Hemos visto que Que bueno Que en el rubro Defensivo Hemos mejorado Que a pesar de las bajas El equipo sigue ganando Entonces también Hay muchas cosas positivas Que bueno Que nos llenan De expectativa También de cara A lo que se viene En este campeonato Seba Que bueno Que lo tenemos muy encaminado Pero que ahora Se viene lo más difícil Y que la recta final Y todas son finales Sí, yo opino igual que vos Siempre hay cosas por mejorar Pero creo que Lo importante Lo que estamos haciendo Ganar Entrenando Si ganamos Siempre se entrena mejor Y se corrigen las cosas Más fáciles Y después Estamos muy metidos En el campeonato Porque lo que dijiste Sabemos que se viene Una seguilla de partidos Y después aún no queda Unos partidos difíciles Así que intentar ganar Estos partidos Para desprendernos El levante posible Bueno, vamos a un aplauso Para Sebastián Rodríguez Vamos arriba La verdad Muy buen partido Ayer Sebastián A seguir en esa línea Bueno, si te toca El viernes Perdón, el miércoles Con todo Y bueno Toda la confianza No solamente En tu juego Sino en el grupo Y bueno Estamos muy contentos Con el equipo En cuanto a Lo que ha sido Este inicio De campeonato Apertura Con seis jugados Seis ganados Y también el gran partido Que nos mandamos En Lanús Pero bueno Esa será otra historia La copa Donde estamos todos Empardados Así que Vamos arriba Sebastián Y gracias Buena onda Como siempre Bueno, muchas gracias A ustedes Y a las órdenes En cabeza Sebastián Rodríguez Volante de Nacional Que ayer jugó de enlace Después pasó al doble 5 En vivo En pasión tricolor Nota presentada Por Geruine Cada día Má gente Elige Geruine Por calidad y resultados Es una elección inteligente Suavizante Jabón en polvo Y jabón líquido Para lavarropas Que deja tu ropa impecable Con un exquisito perfume También productos de aromatización También Te esperfumadores En aerosol Geruine Tiene un máximo Poder de limpieza Buscalo en el super Geruine Que entró muy pronto Y ahora en estos días Vamos a estar haciendo Sorteos de productos De Geruine En nuestra fanpage También aquí A través del 1515 Así que Las gracias por la confianza A los amigos de Geruine Que tiene un máximo Poder de limpieza Somos Pasión tricolor 1010M Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil